Recuerdo aquel primer día de apertura y los nervios, por supuesto, pero sobre todo la ilusión que teníamos todos y todas los que empezamos esta nueva aventura. Son muchas las claves del éxito, la pasión, el esfuerzo, el trabajo duro, pero para mí lo más importante es el talento del equipo. Lópezán es sinónimo de calidad y de gran profesionalidad, por eso logramos que con nuestro rato el cliente salga cada día con esa amplia sonrisa de la casa. Lo que más me gusta de mi trabajo es volver a ver al cliente de nuevo, sacarle una sonrisa y trabajar con este gran equipo a diario. A los 20 años del OMSPA Costa Meloneras le sumamos los 16 años de OMSTALASO Villa del Conde. Juntos hemos logrado ser un referente huelnes en la isla de Gran Canaria. Gracias al servicio de salud, belleza y bienestar que ofrecemos al cliente. Es el complemento perfecto para unas vacaciones en Lópezán. Del equipo OMSTALASO destacaría el fiel compañerismo, la gran unión que tenemos en el desarrollo de nuestro trabajo, en la excelencia de atención al cliente y que éste salga satisfecho. El equipo OMSTALASO ha sido seleccionado con dedicación y cariño, con el objetivo de aportar conocimiento y experiencia y así poder ofrecer un servicio de calidad. Con estos 20 años de experiencia y este fantástico equipo, miramos al futuro con muchísima ilusión.